i hola muy buenas en la royal vamos a atacar en guerra se supone que tengo que aceptar tengo dos ataques vamos a ver cómo nos va ahora dónde está esto no está aquí andea yo soy el nivel donde estoy que esta guerra la iniciado yo señores en el diseño vale supuestamente se ataca a los espejos no pero ya ven que aquí me han quitado al mío eso no me lo esperaba acá vamos a atacar a explorar esto vale este se ve un poco sencillo vamos a intentar atacar a alguien más fuertecito a ver para que la gente del nivel más bajo ataque a ellos pero lo malo es que lo más los que quedan son estos tío aquí yo no voy a hacer nada no voy a hacer nada la mitad de mitad aquí no voy a hacer nada a ver vamos a ver por aquí que queda está todo 3 3 mira este de aquí a ver a ver este de aquí el 22 el 22 está sencillo 22 no tiene estructura vale vale 22 y por aquí vamos el 18 también a ver el 18 que tiene el 18 porque no han hecho todas las estrellas aquí que hacen todas las estrellas aquí vamos a atacar el 20 y solo ya todo el 20 este... este todo está un poco sencillo no llega que vamos aquell para que no se ¿Dónde está el otro El que tira este viento El controlador aéreo ¿Sólo tiene uno? No mames wey A ver, vamos a atacar ya de una vez Aquí morirá vendido muy bien Un terremotillo ¡Ey! ¿Dónde están mis héroes? ¡Ay la pelota! Ya la hemos liado Pues tenemos que ir con todo A ver, a ver, por favor Vale, aquí Me ahorro rayitos atacando los dos juntos Vale Vale, aquí esto también Controlador aéreo Es lo que más nos va a dar por culo Vale Estoy atacando sin héroes No me lo puedo creer Sin héroes, señores Pues vamos a atacar con todo, tío Pensé que estaban mis tropas llenas, tío Pero veo que no Vale Cuando Medianamente esto Al principio Creo que debería ser Tres estrellas No puedo creer que no haya visto Que no tenía mis héroes, tío Es un fallo Garrafal, chaval Es un fallo De así Estúpido total, chaval No me lo puedo creer que solamente va a ser por el nivel Que vamos a poder conseguirlo Vale, vamos a soltar los puerquitos que nos ha donado nuestro compañero Nivel altísimo, tío Esos puercos van a resistir Vale, vale, vale Atacamos Atacamos Por suerte tenemos nuestras tropas nivel altas Uy La bomba Hostia, ni la bomba Mata a esos montapuercos Qué bonito, chaval Joder, chaval Estos puercos están buscando todas las bombas O qué Vale, ya está Tres estrellitas No puedo creer que mis héroes no hayan estado activos Pudo haber sido un gran fallo Y ya sabíamos que si hubiéramos atacado a las primeras Los primeros enemigos de los primeros niveles Muriel ha estado chungo, chungo, chunguísimo Por suerte vamos a hacer las tres estrellas Vale Fácil, sencillo y para toda la familia Me gusta Ya mira cuánto orito Mapa de guerra Vale Hemos sacado tres estrellitas aquí Al 20 Y luego vamos a ir a por el Por el 22, ¿no? Este de aquí Exploramos a atacar al 22 luego Bueno, nos vemos en En unos segunditos Vamos a hacer un cortecito Hola, otra vez Estamos aquí en el segundo ataque Ya cargado nuestras tropitas Esta vez nos aseguramos de que lo tenemos Todo está lleno Están nuestros seres activos 23, 24 Tío, mañana ya van a estar 25, 24 Dentro de muy poco Nivel 30 ya, señores ¿Eh? ¿Por qué? Dirán Ahora se los enseñaré Luego de este ataque Vamos allá Vamos a atacar ya En principio En principio he decidido atacar Al 22 Porque quedan 38 minutos Y por seguridad Voy a intentar conseguir Las máximas estrellas que pueda ¿No? En total sacaremos 6 Si es que este ataque nos va bien Espero que sí Está fácil este ataque Sinceramente Podríamos intentar También atacar A las primeras aldeas ¿No? Para sacar al menos Mira, pero es que aquí Exploramos Con suerte aquí Podré sacar una estrella Con suerte Si llegamos aquí Y con mucha, mucha suerte Dos Y destruimos el 50% De la base Y en la base Número 3 Tiene la misma contribución Distribución Así que sería lo mismo ¿No? Entonces No arriesgarme Para 37 minutos No creo que la gente Ahora mismo ataque a más Tendré que ver Quienes han atacado Y todo eso Y así que Iremos por la 22 Y ya está Atacaremos Vamos a atacar Tenemos todo Y Esto está sencillo Señores O sea Yo puedo hacer por aquí Esto Esto Manda los puerquitos aquí Para que me destruyan Lo demás Y por aquí Ah mira Está todo juntito Aquí una Si me puedo matar Su reina arquera Bueno Si se escapa De esa manera Tan lamentable También Hostia He activado Los seres A lo tonto La verdad Que no hace falta Atacar con tantas fuerzas Pero ya que estamos Por aquí Que Vamos allá Matamos a este héroe Joder No le damos a nadie Hacemos al héroe este Se lo van a comer ahora Y ya está Y ya está Tres estrellas Tres estrellas Seguro Es lo que importa Esperemos que ganemos Porque luego la gente Tiene más de una fuente En un clan Y comienza a atacar A lo loco En los últimos minutos Y Y se nos ganan Que ya nos ha pasado Bueno Y No pues Tío Cuidado 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 Que están separados Bueno menos mal que queda un minuto Mira eso no nos hemos dado cuenta Siempre se me pasan cosas Siempre se me olvidan hacer Respección Ver si tienen cosas En castillo de clan Vale vale Homero eres tonto Como una piedra Y feo como una blasfemia Sacamos el cien por cien Joder chaval Se ha comido una bomba Mi reina arquera Que bonita Tío Medusita al ataque Chaval Medusita al ataque Como mola Se mueve más rápido Que montapuerco eh Perfecto Tres estrellitas Y sumamos las tres estrellitas Y listo 58 61 Todavía queda 35 minutos No vamos a cantar victoria Pero bueno Eso es uno Ya completamos las guerras Estamos completando las misiones Gente si ven en directo Bueno el video Y está en el clan Por favor Completan las misiones Tío Completan las misiones Gentita Solo tres están participando Las recompensas son muy buenas En especial esto Mira este libro Va a venir genial Para subir a leer Chaval Increíble ¿Por qué? Porque con este libro Más lo que tengo por aquí Tengo cinco libros Cinco señores O sea que aquí ya son seis niveles Aquí esto me dice que Este libro es repetitivo Para mejorar el entrenamiento Se puede usar para completar Al instante cualquier mejora En el curso Esto no Estas son las tropas Este de aquí Puede En ciclopedia de un poder Se puede usar para completar Al instante cualquier mejora En el curso Ah mejora Esto no se si me servirá Para mejorar al rey También Este libro es super Escrito por los mismos Constructores Se pulsa para comentar Al instante cualquier mejora Ah no esto no Pero este de aquí No se si mejora también los seres Dejadme en los comentarios Si es así No estoy seguro Nunca lo he usado Pero digamos que este Mejora Tenemos seis libros Seis Seis para subir seis niveles Con este Siete Y con este de aquí Del pase de batalla Ocho señores Ocho Nivelos O sea que Teniendo los dos Al nivel 26 Los puedo llegar a subir Al nivel 30 directamente Señores Aunque no se si hacer eso O subirlos al 30 Normal Y usar esos libros Para subir al 31 38 33 No Hasta el 34 Pero lo malo que esto Si lo llegamos a completar Solo está activo una semana Creo Así que no se si dará tiempo Y Esperemos Pero ya veremos Hola otra vez Y aquí estamos Para ver que La guerra ha terminado Y hemos ganado Si señor Que parís Me cae Madre mía Hemos ganado Toma ya Por conseguir 30 estrellas 10 Por conseguir 45 25 Por ganar la guerra 50 Por el retrovase De guerras enemigas 105 Mira Cuanto No se si tendré Espacio Y ahora Vale Vale Y Con esto Hemos alcanzado El nivel 4 Del clan Nuevo Galardo Nuestro Lo que al límite De naciones Siete tropas Dos hechizos Toma ya Capacidad extra De tesorería 20% A ver Tesorería Toma ya Mira ese orito Mira esa victoria Ahora que yo recuerdo A ver Esto por aquí No me han dado Mis puntitos Estos puntitos No se como se ganan Pero bueno Hemos ganado Si señor Hemos ganado Si Bueno gente Sois bienvenidos A este pequeño clan Porque varios miembros Se fueron No tienen explicación La verdad Que me siento unidad Pero A ver Son libres De irse cuando quieren Aunque Y reciben mucho apoyo De ellos Gracias a ellos El clan se mantuvo A este nivel Y espero Poder lograr Seguirlo manteniendo De todas maneras Ellos No tienen obligación De quedarse No Ni mucho menos Pero Al menos Me hubiera gustado Que me informaran Pero bueno No pasa nada De todas maneras Vamos a intentar Mantener al clan Gente Sois bienvenidos Y ahora si Pero bueno Eso es todo Compañeros Muchas gracias Por estar aquí Acompañarme En este pequeño videito Y nos vemos En un siguiente video O directo No se olviden De compartir Este video Sobre todo Para que el canal Vaya creciendo Poquito a poquito Y suscribirse Muchas gracias a todos Y nos vemos Adiós 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 ¿Dónde está El este de despedida? Está por aquí Nos vemos Madre mía Ahora si Es hora de comerme Mi Burger King Que estoy esperando Aquí con gana Y no he comido Por subir Por grabar el video Hasta luego